Música Estamos en el verano y algunas cosas se asocian precisamente a estación del año. Por ejemplo, viajar, obviamente, y viajar y compras. Generalmente suelen ser binomios que funcionan bien. ¿Y cómo funciona bien ese binomio? Si funciona en la Plaza de Abastos, pues nos hemos ido al mercado principal de la capital y ahí, entre otras cosas, hemos recogido eso, pero también cómo van en la captación de nuevos emprendedores para ocupar unos puestos que están vacíos. Verano y compras de productos locales. Estas mezclas suelen combinar bien. También en la Plaza de Abastos, que por cierto, aún sigue esperando para cubrir tres puestos que aún están libres. Alberto González es el gerente del mercado principal de la ciudad. Hemos tenido varias ofertas, varias gente que ha venido con propuestas nuevas. Tuvimos una chica que quería mirar para montar una venta de café, no cafetería, sino venta de café. Hemos tenido alguna persona también que se ha interesado en el tema de comida preparada para vender. Pero a día de hoy la realidad es que seguimos con tres puestos disponibles que esperamos sacar a la mayor brevedad posible porque yo creo que la gente al final está interesada. Así que es cierto que de cara al verano no suele ser la mejor época, pero yo cuento que entre el mes que viene y el siguiente se ocupen esos puestos. En realidad revela que ahora mismo la situación ha cambiado bastante. Es raro porque desde la pandemia la gente ha cambiado un poco su visión. La gente que hemos tenido no ha cerrado por problemas económicos, se ha cerrado por problemas en un caso de salud y en otro de jubilación. O sea, han sido cosas que no venían por el lado económico. Y sí que algo de pausa estamos teniendo, pero yo creo que es por la situación en general. El empleo todavía está tirando mucho y a lo mejor algunos de los que ahora tienen pensado venir todavía están a tope de trabajo y están mirando para hacer un hueco para poder encontrar y acomodar este sitio. El verano, por otra parte, suele ser un buen momento para las ventas de fresco, porque las fiestas no son lo que eran. Es una muy buena época. Este año, en junio, estamos en los números más o menos del año pasado, pero yo creo que agosto va a ser mejor año que el año pasado. Creo que se va a concentrar todavía más la gente. Durante el verano cambia un poco el público que tenemos, que sí que es cierto que es una de las cosas que más estamos valorando en vista de lo que ha pasado en otros mercados. Y se cambia un poco el público de la gente de Orense por la gente que viene de vacaciones, sobre todo a los pueblos, y las comidas es lo que tira, sobre todo en esta época, del mercado. Las reuniones, la gente que viene al pueblo y quiere acercarse aquí a coger un producto de calidad. Después, en los meses venideros, será la gente que quiere llevarse cosas para rellenar la despensa, los sitios en los que está desplazado ahora mismo. Entonces, cambia un poco el público objetivo. A ver, hay alguna que ha perdido un poco de tirón. Por ejemplo, las de Santiago que vienen ahora del puente con la incertidumbre. Sí que es cierto que antes eran unas fiestas donde se hacían ya encargos a 15 días vista y ahora no hay esos encargos. Ahí sí que a lo mejor ha bajado un pelín la anticipación con la que se hacían esos encargos. Ahora es algo más del momento. Los días 7 y 17 de cada mes son fechas en las que se celebra la feria en la ciudad, lo que impulsa la actividad económica en el mercado. Las del verano, dice Alberto González, son las mejores. Es un sector que sí que no ha recuperado como los otros desde la pandemia, pero ahora mismo han sido unas ferias al nivel de lo que estábamos acostumbrados y suponemos que la de agosto también será muy buena feria. Además coincide que no son ferias cambiadas, que por ejemplo hoy lunes será un muy buen día para la gente que estaba de vacaciones, acercarse, tener una actividad que hacer incluso los turistas y sé que se ha notado muchísima, muchísima gente hoy. Sí, la feria ha cambiado. La feria tiene un serio problema de competidores ahora mismo. Hay mucho bazar que ha abierto, que ha sustituido un poco a lo que antiguamente aquí se hacía. Pero sí que es cierto que el producto que se vende en la feria no es el del bazar chino, que es de lo que están tirando un poco los vendedores. Es un producto que tiene muchísima más calidad, hay mucho resto de ropa, es otra historia. No es lo mismo bajarse al chino que venir aquí. También hemos pedido al gerente de la Plaza Abastos que valore el primer semestre en términos de ventas y avance si la llegada de turistas supone en realidad un aumento real de las ventas. Ha sido un semestre bueno, yo creo que un pelín mejor que el año anterior. A nivel ventas, que no a nivel márgenes, porque muchos de los márgenes se han reducido por el tema de la inflación. Aquí siempre somos muy reacios a subir precios, solo lo hacen cuando no les queda otra solución. Porque conocen al cliente, el cliente habla con ellos y entonces no les gusta que se suban los precios, que el cliente les proteste, sobre todo por esa relación personal que tienen con la gente. Entonces, sí que a nivel ventas yo creo que hemos tenido más, a nivel margen yo ya no te diría que ha sido tan bueno a lo mejor como el año anterior. Hay dos tipos de turistas. Podríamos hablar primero de los que están trabajando en Barcelona, Madrid, se acercan aquí, vienen al pueblo y hacen el mes completo con la familia y vienen aquí a comprar, que esos casi no los consideraríamos turistas. Y después está el turista ocasional que viene de paso, el de uno o dos días. Ese turista, con el paso del tiempo, cada vez consume más. Empezamos con un turismo que venía de pasada a ver lo que había, pero cada vez está viniendo más a consumir aquí, tanto en hostelería como después llevarse algún producto para los sitios donde se va. El cambio climático está ocasionando serios problemas, por ejemplo, para la gestión del ciclo del agua. En nuestro programa de hoy le hemos pedido a Rafael García Lozada que nos ofrezca su perspectiva de cómo mejorar los ciclos y la gestión de agua, por ejemplo, en el sector primario, tanto en ganadería como, por supuesto, en agricultura. Hola, hoy vamos a hablar sobre el ciclo del agua en el sector primario, su manejo, consumo y aprovechamiento para el ahorro y para contribuir a la mejora ecológica y a reducir su huella. Con los medios que tenemos actualmente no podemos pensar en los riegos que se hacían antes, con esos riegos por el agua, caño abierto, haciendo riegos a manta en toda la superficie, todos los cultivos en la misma parcela, incluso en las laderas, que unas tienen un consumo y otras otro. Hoy, en la actualidad, deberemos ya de lo que habíamos hablado en alguna ocasión de la agricultura punto cuatro, que nos hace economizar agua, sabemos en qué puntos tenemos que regar, qué días, qué grado de humedad tenemos y qué necesidades hídricas y de consumo tienen las plantas, independientemente del horario y el sistema de riego, que también está controlado, si queremos, automáticamente. Efectivamente, para hacer esas gestiones tenemos que invertir en tecnología, básicamente. Tendremos que tener cuadernos electrónicos, que todo eso está subvencionado. Abonadoras automáticas, riego por expresión programado, sensores, incluso los drones que tienen cámaras infrarrojas que nos van a detectar en qué zonas es necesario y qué zonas no necesitan riegos. Entonces, vamos a aprovechar, se estima, del orden de casi el 75-80% de agua que se ahorra con un sistema moderno. La energía, en la actualidad, se puede reciclar parte de ese agua que se, que eyecta a los animales, porque al día, bueno, hablando en plata, una vaca, por ejemplo, mea, por decirlo de alguna manera, 18 litros de agua. Con lo cual, ese agua, si la reciclamos, podemos separar el componente sólido para los abonos, para los purines, por todo eso, y el líquido podemos reciclarlo y utilizarlo para riegos, evidentemente no para consumo humano, pero sí para riegos, para fertilización y diferentes empleos en el campo. En Galicia nunca nos preocupó el agua en general, porque qué pueblo no tiene un regato que siempre fluía con generosidad, y entonces se desviaba el agua para los prados, para la agricultura, para todo. Pero ahora ya empezamos a ver que esos regatos se secan, que desaparecen los efluentes naturales, y entonces empezamos a tener ese problema. Incluso en las ciudades, algunas ya tienen que empezar, que hace muchos años no se cortaba el agua para el consumo humano, y ahora ya en algunos pueblos y ciudades se tienen que cortar, incluso se están llevando cisternas para la población. Con lo cual es muy necesario empezar a pensar en economizar el ciclo del agua, porque nos aboca a una sequía total. En casa que tenemos un jardín, un huerto, una pequeña huertita, o pequeña o mediana, quiero decir, el sistema de riego hoy por hoy deberemos de ir pensando en riegos por goteo, localizados, con unos programadores, y en función tienen unos sensores que se pinchan, que además es muy económico, se pincha en varias zonas de la huerta, y son los que activan los programadores cuando necesitan humedad a una zona, la activan, riegan, se paran, cuando llega la humedad al coeficiente de humedad, se para, y hasta que vuelva a necesitar agua, está todo localizado. Es un riego localizado y muy económico. En Economía del Medio Ambiente, Susana Bayo se encarga precisamente en este verano de hablarnos del calor y de las consecuencias económicas que tienen las altas temperaturas o la desordenada climatología que a veces estamos sufriendo. Las llamadas olas de calor constituyen eventos extremos en los que las temperaturas superan determinado umbral y además tienen consecuencias en la salud humana y consecuencias también en la vida terrestre y en la vida acuática. Esto condiciona la vida de las plantas, condiciona la vida de los animales en ambos medios, y eso tiene una repercusión inmediata en la disponibilidad de alimentos, de ahí que el primer hachazo en el que las olas de calor nos inciden sea en esa disponibilidad de alimentos y por lo tanto tienen la consecuente repercusión económica. Las olas de calor también influyen en la disponibilidad del agua y también en la calidad de la misma. El aumento de temperaturas hace aumentar las toxinas en el agua, dificultando su posible uso y también con su consecuente repercusión económica. Aunque los efectos de las olas de calor y su estudio ha sido bastante exhaustivo durante los últimos años, no ha sido así con la cuantificación económica de las pérdidas que traen estas olas de calor. Recientemente ha sido publicado un estudio en el que nos demuestra que las pérdidas acumuladas en todo el planeta entre el año 1992 y el 2013 llegaba a alcanzar los 300.000 millones de dólares. Y además también otros estudios nos demuestran que las pérdidas asociadas al cambio climático se van a multiplicar por seis en los próximos años. Estas pérdidas económicas no afectan por igual a todos los países. Los países con rentas más altas suponen el 1,5% del PIB per cápita, lo que suponen esas pérdidas económicas. Sin embargo, en países en vía de desarrollo estamos hablando que suponen el 6,5% de ese PIB. Lógicamente, países en vías de desarrollo no tienen la misma facilidad para enfrentarse a esos episodios elevados de temperatura y adaptarse a ellos. Un aspecto muy destacado de las olas de calor y que lo van a reconocer perfectamente es la pérdida de productividad. Por un lado, con temperaturas extremas, sobre todo aquellos trabajos que se realizan al aire libre, pues no se pueden realizar cuando se superan determinado umbral de temperaturas. Además, las olas de calor no solo se tienen sus efectos durante ese horario diurno, sino durante la noche. Temperaturas elevadas durante la noche que no nos permiten conciliar el sueño y que, desde luego, afectan a la productividad al día siguiente, ya que el descanso no ha sido del todo lo óptimo que debería ser. También, en muchos casos, incluso pueden ser consecuencias de ciertos accidentes laborales. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en las ciudades es una de las zonas en las que más se sufre esas olas de calor porque en las ciudades se produce el efecto llamada isla de calor. Las ciudades están recubiertas de pavimentos que no son permeables y muy oscuros, como el asfalto. Debemos, en las ciudades, aumentar esos pavimentos permeables que permitan una mejor evaporación y también una mejor entrada del agua en ese pavimento, que también nos va a proteger en caso de esos eventos extremos de lluvias intensas. Va a hacer que el terreno absorba mejor esas aguas y, sobre todo, va a mejorar el refresco de la ciudad durante la noche. Esos pavimentos verdes, esos pavimentos drenantes, hacen reducir la temperatura sensiblemente. La diferencia entre un pavimento de asfalto al sol durante el día con una temperatura exterior de 40 grados, ese asfalto puede alcanzar fácilmente entre los 70 y los 80 grados centígrados. Sin embargo, en un pavimento verde y con el uso de sombras generadas por los árboles, pues podemos tener una diferencia, podéis restarse esos grados hasta 30 grados centígrados menos. Así que, desde luego, el camino está claro para evitar los efectos de esas olas de calor que ya están con nosotros y, además, se sabe que han ido un aumento en los últimos años. Lo que debemos hacer es, en las ciudades, y concretamente en una ciudad como Ourense, en la que la orografía no nos ayuda nada al refresco de la ciudad en horario nocturno, debemos aumentar los pavimentos verdes, esas sombras generadas por los árboles y, además, también debemos tener en cuenta eliminar esos pavimentos oscuros que atrapan más calor durante el día y que por la noche, por tanto, tiene que ser liberado, aumentando la temperatura en la noche entre un grado y tres de media con respeto a las zonas circundantes de la ciudad. Ahora sí, punto y final a nuestro programa por esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Permítanos el mes de agosto para tomarlo como pausa, como descanso, como vacación, para volver de nuevo en el mes de septiembre. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias, feliz verano y a pasarlo bien, amigos. En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio.